Tren Maya, reporte de avances, 6 de junio de 2022. En el tramo 1, continúan los trabajos del terraplén como parte de la conformación de la vía férrea. También avanza la construcción del Centro de Atención a Visitantes de Palenque, Chiapas, lo cual forma parte del mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya. El Centro de Atención a Visitantes permitirá apreciar y conservar mucho más el patrimonio de Palenque al ordenar de mejor manera las actividades turísticas y comerciales del lugar. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, Geselchacán, iniciaron los trabajos de montaje y soldadura de riel, así como la canalización para fibra óptica y cableado, que servirá para el funcionamiento de señales y comunicaciones en el área de Poc Boc. En el tramo 3, también inició la soldadura de riel cerca del municipio de Mashcanú, en Yucatán. Para una mejor operación, cada 500 metros se han distribuido 44 piezas de riel que se soldarán. De igual forma, en un paso inferior vehicular ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Bernardo, municipio de Copomá, se coloca la preloza encima de las estructuras de concreto, formando una cuadrícula que garantizará la resistencia del puente. En el tramo 4, en las localidades de Xcobuó, municipio de Valladolid, así como en Sizbichén y Chechmil, del municipio de Chemash, avanza la instalación de cables superiores que transmitirán energía eléctrica a los trenes. Ya son más de 109.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Sizbichén y Chechmil. 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 Gracias.